Hola tiburoncillos, ¿qué tal estáis? Seguimos con la garra bélica, vamos de ciudad en ciudad Estamos en Holbrack En el gran albergue Ya veis que son cosas bastante fáciles de hacer Si no las teníais o estáis aburridos Vamos a entrar en el desván Y nos adueñamos del asiento Tenemos que subirnos encima Hasta luego